¿Qué tal? Valtteri Bottas, actual piloto de la escudería Mercedes, y Timo Rautianen, lograron el objetivo de ver meta en el Rally Arctic Lapland de 2021, en lo que ha sido la tercera participación consecutiva del corredor finlandés en este evento celebrado sobre nieve y hielo. Bueno, como sabemos, el volante de un Citroën DS3 WRC, misma máquina que ya probó en el Rally 2020, que estrenó Sebastián Lev en Argentina en el año 2011, que más tarde fue conducida por Dani Sordo en el año 2013. El piloto del equipo Mercedes logró finalizar en el sexto lugar a unos bastante lejanos, 3.48.3, el ganador y absoluto dominador del Rally, Jujo Haninen. Jujo Haninen, eso quiere decir, pero no tan lejos de un podio que se quedó a 1.19 copado por Temu Asunma, con un Skoda Fabia y Oliver Solberg, hijo de Peter Solberg, campeón del Mundial de Rally en el año 2003, con un Hyundai modelo i20. Bueno, Bottas no pudo repetir el éxito de su debut cuando consiguió marcar un Scratch, pero sí repitió en diversas ocasiones el quinto puesto. Y además, Valtteri fue de menos a más con unos primeros tramos bastante cautelosos hasta que empezó a soltarse, siendo el octavo tramo su mejor resultado porque no solo terminó en la quinta posición, sino que también se quedó a 13.4 del Scratch marcado por el mencionado Oliver Solberg, meritorio teniendo en cuenta que los casi 25 kilómetros de longitud del tramo en cuestión, así como los más de 100 inscritos dentro de esta carrera. Bueno, luego de cruzar la línea de meta, Bottas fue preguntado por la posibilidad de repetir el rally para el mes siguiente, cuando se vaya a celebrar una nueva versión que esta vez será prueba puntuable para el WRC, algo que el automovilista Fines vio con buenos ojos a la espera de comprobar compatibilidades de agenda. Y bueno, esto fue lo que dijo Bottas. Si el calendario lo permite, realmente lo valoraría, pero todo dependerá de si puedo conseguir un buen vehículo y cerrar un trato con algún equipo. Y esto fue lo que añadió el competidor finlandés. En febrero suelo estar con Mercedes, trabajo en la fábrica, pero esta temporada parece que será de una forma diferente. Ahora casi todo el trabajo se realiza en remoto y casi todas las discusiones ya son conocidas para mí. Y con esto concluyó el mismísimo Valtteri Víctor Bottas. Veremos qué oportunidades se nos plantean. Es muy importante el coche. Esto es un hobby para mí, pero no uno barato. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.